La cena está rara, nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminarás y así empiezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yeah Empezamos por el polán, si te yo estaba sola Con la cámara prendida, nos sentimos como porn Está suelto, fan, por bombear uno de fans Pa' que todos puedan ver lo rico que me comes Nuestra voz en 4K, en tu BMW Vamos al asiento de atrás, nos ponemos tu play Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea para ti No salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminarás y así empiezas? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel Caja en la noche Me está buscando Hay luna llena y la loba Estamos casando Cae en el party Humo volando Di un par de pasos y vi que me estaba mirando Oh, te acercaste y me pediste fuego Pa' ensenderte un flon Ni lo pensé Te lo saqué de la boca, lo prendí Te dije que Detrás del humo no se ve No, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD Con PR o HP Una hora dos botellas y directo pa'l hotel No, no se ve 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 Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD Te lo muevo en HD Con PR o HP Nadie en HD Nadie que en la cama lo haga tan tan bien Voy a hacer que me dañe Voy a hacer que tú me dañes Oh, te acercaste y me pediste fuego Pa' ensenderte un flon Ni lo pensé Que lo saqué de la boca, lo prendí Y te dije que Detrás del humo no se ve No, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD Con PR o HP Una hora dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve No, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD Con PR y HP Una hora dos botellas y directo pa'l hotel This is the big one Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, esperé todo el día que la noche caiga y ahora Uh, la noche no termina hasta que el sol salga Que en cámara lenta te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te sueltas, no sé que te tientas Me pediste un Fernet, te lo hice setenta, treinta El party revienta Que en cámara lenta te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te tientas Me pediste un Fernet, te lo hice setenta, treinta El party revienta Se fue con los del space, vino pa' la casa sin wait Para vernos face to face Llamenlo okay, llamándome location Le pone triple X como expectation Hicimos un after en la house, bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse mal Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano A un lugar lejano Tú y yo mano a mano Tú eres del espacio, tú eres de otro plano Ese culito mal lo estudié ¿Cómo para una tesis? ¿Cómo estás tan buena o tú estás crazy? Conquita territorio cuando sale con la bestie Nos damos un besito pa' la selfie Es profesional, está jugando en primera La baby está internacional, la conocen afuera Supiste mami ¿En qué momento ganaste esta carrera? La velocidad le gusta, no pregunta y acelera Nos fuimos echando humo, humo Le gustan argentinos, quiere un campeón del mundo Me invitó a la pista y es donde la mato Él me dijo ya supiste y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta, esto no sale y mato Todos miran porque llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos hasta el aire Aprovechame esa autoridad Nunca le deseo esto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí Te mandé fatality Dime si tú crees en mí ¿Dónde hubo fuego, ceniza, queda? Mezclamos alcohol, playa y arena Le quemó el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Uh, 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 uh Espere todo el día Que la noche caiga Que la noche caiga Y ahora Uh, 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 uh La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Agresivo Agresivo Lo CEO del perreo El cabrón que la atiende Ey La 4 AM La 5 AM Con esa bebé Ya no frena La invite al after Porque se parte Que bueno darte Y date otra vez La lleve pa' Neko Y quedo amando el sur Ahora está pidiendo Que la sume al tour Tomando algo rosa Que no hay machine boom Estamos ready La luna llena Y con todos mis perros Salimos a cazar Si el party se pone Y prendemos blones Algunas actas Se me va a pegar A pegar En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tientas Me pediste un frenete Lo hice 70-30 Y el party revienta Me hace un cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tientas Me pediste un frenete Lo hice 70-30 El party revienta Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche Nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mi es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero esta cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita celo Y decile que te gustan los rochos Como yo no giles En la calle nos damos piquitos Cortes, guachines Pero en la cama tiene banda de berretines ¿Qué podes decile? Que hoy esta de suerte Ando sin miedo a la muerte Se me llega la ubi Que yo paso a recogerte Atreve este tete Y de espaldas ponerte Machuquique sepe Queño, la presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero esta cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos escapamos Esa es la única que hay Te hice una canción Y te la quiero dedicar Te regalo amores como Racky, Dicky Bajamos del auto Estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Está portando mal Y tengo que castigarlo Que no se escape Porque voy a casarlo La intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Y la paso a buscar Cuando su novia no está Creo que la estamos flasheando Pero esta cheto mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero esta cheto mal Admito que se te ve bien En la foto que tenes con él Y en el fondo me alegra Porque de quererte también Es parte de querer Yo sé bien que en el amor A veces toca perder Que estar solo es mejor Pero sigo extrañándote Salgo a bailar Pero no bailo Me pongo a tomar Para hacer algo La primera que veo Me la traigo A esa no la quiero Pero me distraigo Salgo a bailar Pero no bailo Me pongo a tomar Para hacer algo La primera que veo Me la traigo A esa no la quiero Pero me distraigo Salimos pa' la brecha Y te acabo de cruzar Ahora que estoy re perra Vos te queres matar En una baby tea Con la minifal Hoy te tengo más fácil Que tocar dos remifal Para que le mientes Tú la te amo Que vos la dijiste Que no lo sientes Y que con ella te acostas Pero conmigo está caliente Todo si pega menos yo Me diste mil vueltas Parecía un yo-yo Nuestro amor es como el beso Se ve valor No sé en qué momento Fue que todo se jodió Y ahora salgo a bailar Pero no bailo Me pongo a tomar Para hacer algo El primero que veo Me lo traigo A esa no lo quiero Pero me distraigo Salgo a bailar Pero no bailo Me pongo a tomar Para hacer algo La primera que veo Me la traigo A esa no la quiero Pero me distraigo Ya me a los hombres de negro Pa' que me borren la mente Es que Esta es en mi subconsciente La cabeza olvida El corazón lo siente Me pasé hace un tiempo Y lo siento reciente Tengo ganas de salir Borracho Te voy a escribir Te vi con esa baby tea Baby yo me derretí Tiene, 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 tiene Tiene flow de calle Y también de Milly Pilly Ese culo es un hit Hoy quiero montarme un remix Se prendió otro filito Más whisky Si no hay que ir Y pa' saber dónde salí Voy a preguntar a Siri Y ahora salgo a bailar Pero no bailo Me pongo a tomar Para hacer algo El primero que veo Me lo traigo A esa no lo quiero Pero me distraigo Salgo a bailar Pero no bailo Me pongo a tomar Para hacer algo La primera que veo Me la traigo A esa no la quiero Pero me distraigo A esa no la quiero Pero me distraigo Lo que tengo de buena Lo tengo de mala Lo tengo de mala I'm a bad bitch Estoy volando sin alas Lo que tengo de buena Porque tienen que tener en mí Para ver I'm a bad bitch I'm a bad bitch En Mallorca con mi hoe Piel dorada por el sol Estoy mirando para arriba Con los niños estamos up De tanto sacar canciones Nos quedamos sin stock Tengo a mi crew Somos el dream team Si no ven llegar Parece un video clip Cuando en hacen DIY Mientras rompen el split Colocados como la Nicki Esa es mi G, 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 G Hey, uh Tienes que tratarme como un angel Nos comimos Hoy en la calle Somos strangers Pero volvemos a ver No es la cosa Se pone danger Siempre Sentimos que el tiempo no es suficiente Parece que quedan cosas pendientes Si esto es un delito no me importa que me encierren Lo que tengo de buena lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Por casa como andamos, dicen cosas raras Y no me conocen, no me vieron en nada Ahora el Shagher tomo un shot, brinda y parante del show En Mallorca con mi hoe, piel dorada por el sol Estoy mirando para arriba, con los niños estamos up De tanto sacar canciones nos quedamos sin esto Tengo mi crew, somos el Dream Team Si nos ven llegar, parece un videoclip Los nenas en Twitter, mientras rompen el split Colocas como la Nicki, esa es mi G Hey, 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 yeah Y entiendo hay que tratarme como un ninja Nos comimos y en las calles somos danger Pero volvemos a vernos y la cosa se pone danger Siempre Sentimos que el tiempo no es suficiente Parece que quedan cosas pendientes Si esto es un delito no me importa que me encierren No son cuatro y veinte pero lo vamos a aprender A tu amiga hasta la voy a hacer aprender Mientras va al party sube un video Se pone perra para el perreo Y la botella que ella toma la apaga su presencia Los gris son los ojos ahora son la tendencia Ella no jode con la competencia Siempre titular no necesita suplencia Y se le mata Y se le mata Sé que lo mata el deseo Tú crees en mí No son cuatro y veinte pero lo vamos a aprender A tu amiga hasta la voy a hacer aprender Mientras va al party sube un video Se pone perra para el perreo No son cuatro y veinte pero lo vamos a aprender A tu amiga hasta la voy a hacer aprender Mientras va al party sube un video Se pone perra para el perreo Let's go La noche está caliente Let's go Que nos vamos en veinte Fuma y se arrebata humo en el ambiente Se puso la bucha y la Nike y los lentes Oh ah Se le sube la falda Oh ah Le da hasta que el sol salga Oh ah No importa lo que valga Si quiere una botella Si quiere una botella a ella sale a comprarla Y se le mata 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 Perra para el perreo No son cuatro y veinte pero lo vamos a aprender A tu amiga hasta la voy a hacer aprender Mientras va al party sube un video Se pone perra para el perreo No son cuatro y veinte A tu amiga hasta la voy a hacer aprender Mientras va al party se pone perra para el perreo Dale el pase a mami This is the big one This is the big one Emilia mami FMK Ok Tu crees en mi Emilia Que no va a importar Si somos tu y yo Que se jodan los demás Estamos solas en la habitación Los emos son cincuenta sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tu crees en mi Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto mami a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto papi a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Papi, si tu controla el tiempo entonces vendo mi reloj Y si tu controla el clima quiero que no salga el sol Pa' que nos quedemos juntos encerrados en mi habitación Eh, porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Te besé, otra vez Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Te besé, otra vez Y nos vamos entendiendo Como si no, si no, si no Solo sin voz, sin voz, sin voz Ese culo vale más de un billion Ni siquiera necesito brillo Se lleva todos los premios como mi sencillo Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y está cantando las canciones que le escribí yo Vive dedicándome los estribillos Baby, me cansé de poner perro Estoy como para gritar al mundo que te quiero Vivimos vacaciones y no estamos en enero Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero Y ya me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te vea lo intento La verdad no me importa perder el aliento Si no hay truco para conquistarte me lo invento Como si no importara Vamos a sacarnos las ganas Con nosotros no se comparan Si ellos no valen nada Lo hacemos son 50 sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rick Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Tuco You know Eh, es otro palo pa' la historia This is the big one Eh, 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 Emilia, mami Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y no sé que lo tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y no sé que lo tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado Eh, 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 be, baby Me llama para tomar un baby Si estamos lejos me pides 16 I'm not available And it's too crazy Me quieren, me quieren más que el Barça Messi Pero papi, si ni te dije Te quiero controlar tus feelings No es que esta peli ya tenga su finish No es perder mi tiempo En su cama le di play, 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 play Y en su mente ti replay, play, 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 play Cada vez que quiere ser Llama al diablo Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y no sé que lo tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado Indemonizado y tú sigue aquí pidiéndome más De lo que te di a tu corazón Fuiste lo jodí Y aunque lo niegue sabes que Se te notan los ojos Veo cómo vas quedando loco La celotonina te delata poco a poco Está luchando con su demonio Para superar lo de nosotros En su cama le di play, 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 play Y en su mente estoy replay, play, 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 play Cada vez que quiere ser Llama al diablo Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y no sé que lo tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado A mí la mami Ni que me con No te le pases a mami Es this the big one I feel my cry Siempre me dice que ya no está enamorado Ey, ey Vos y yo Tenemos algo único Algo fugaz Desde hace mucho tiempo Y siempre que nos vemos Hay un punto de encuentro Una dirección Donde Llevamos los cuerpos y no el corazón Así que acércate Déjame Entender el porqué Cada vez Que nos vemos Siento que se para el tiempo Aunque nos comamos Rápido, lento Así que acércate Déjame Entender el porqué Cada vez Que nos vemos Siento que se para el tiempo Aunque nos comamos Rápido, lento Bebé, tu cuerpo siempre fue mi religión Mi agua bendita siempre es tu transpiración De todos mis temas tú eres la inspiración Estamos rompiendo la ley Pero no la de atracción El cuerpo ya está acompañado Pero el corazón sigue a no El sentimiento y el deseo en distintas direcciones Afuera de invierno Pero adentro hace calor Puso un tema mío Y me dijo Dámelo Métete a mis piezas nena Quiero de tu piel morena Quisiera morirme ahora Porque siempre me envenena No quiero que hagamos ruido Cuando quieras verme Mantenlo callado Que mi corazón se duerme Girl Sí, girl No hace falta que me digas Que la pasamos bien Quiero que me des la espalda Quiero acordarte la falta Tenemos el espejo Pa' cruzar la mirada solo Acércate Déjame Entender el porqué Cada vez Que nos vemos Siento Que se para el tiempo Aunque nos comamos Rápido, lento Acércate Déjame Entender el porqué Cada vez Que nos vemos Siento Que se para el tiempo Aunque nos comamos Rápido, lento Nos hicimos agua En el cuarto está lloviendo Pero ninguno Te lo toco Trajo paraguas A estas alturas Siento que me falta el aire Como en la concagua Como en la concagua Yo no quiero faltarte Respeto Pero hoy voy a darte la espalda Papi, tienes el espejo Pa' que crucemos miradas Todas las cosas Las hacemos a mi manera Mi cuerpo es un mapa Cruzar la frontera Tú eres el primero En mi lista de espera Yo te uso Y nadie se entera Así que acércate Déjame Entender el porqué Cada vez Que nos vemos Siento Que se para el tiempo Aunque nos comamos Rápido, lento Acércate Déjame Entender el porqué Cada vez Que nos vemos Siento Porque se para el tiempo Aunque nos comamos Rápido, lento Lápido, lento Gordi Emilia This is the big one, baby Tengo la curiosidad De saber cómo besas Y me marea Que siempre De vueltas en mi cabeza No hice la tarea De olvidarte Porque siempre Fuimos el estudiante Y sigo todo el día Imaginándote Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo Si quieres Puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a lo conmigo Conmigo Si quieres Debes Debes ser más atrevido Y yo lo sé Atrévete como René Sabes que tienes Loca y ponle play Tú y yo estamos En la misma way Te doy la password Pa' que tú te conectes A mi red Me tiene entre la espada Y la pared Esa figura Está pa' una escultura Si fuera Frida Pongo tu cuerpo En una pintura A ese bombón Quiero socarle la envoltura Trae la llave pa' abrir esta cerradura Esa figura Está pa' una escultura Si fuera Frida Pongo tu cuerpo En una pintura A ese bombón Quiero sacarle la envoltura Trae la llave pa' abrir esta cerradura Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres Puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevido Y yo lo sé Y si tú quieres volver Mami Dime Y te llevo de viaje Tú estás pa' pasarla rico No llevamos ni equipaje Contigo sale el sol Y se van todos los males Baby Por la condición Y yo te demuestro que vale Vente Dale mami Vente No quiero presionarte Pero tus ojos no mienten Má Vente Dale mami Vente Quiero bailar contigo Y olvidarme de la gente Así que Zumba Que la vida lo que pide Rumba Yo te voy a dar Pumba Y tú quieres que vayamos aparte Y te das proba Rumba Baby Si esas ganas que tú tienes son curiosas Te las voy a quitar Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres Puedes Puedes ser más atrevida Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevida Y yo lo sé Esta noche solo quiero verme con él Y que nadie pueda ver Y que no sepan dónde estamos Ni el nombre del hotel Ahí Y encerraditos como en 2020 Los dos sabemos bien lo que se siente Así, así, así Y en esa cama nadie va a dormir Ay, ay, ay De lejos se te nota lo que sientes Y lo de frente Siempre me porto bien Hoy es diferente Ey, así, así, así Y en esa cama nadie va a dormir Ay, ay, ay De lejos se te nota lo que sientes Y lo de frente Siempre me porto bien Hoy es diferente Dime si tú quieres Si quieres algo conmigo Conmigo papi Tú puedes Puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevido Y yo lo sé Sí, yo lo sé Mientes Bebé, bebé, bebé Bebé, bebé Lo que me hiciste Que te regrese Todo ese karma Te lo merece No me llames Bebé, bebé, bebé Bebé, bebé Te va a bajar tu autoestima Y yo que te quería Te cago hasta la China Y vos te estás perdiendo La más rica de Argentina Yeah, yeah, yeah O salgo pa' la calle Ya pasé de página Ya me cansé No estoy pa' irse Ya por recase Ya no me llames Bebé, bebé, bebé Porque yo nunca fui el que la callé Bebé, bebé Lo que me hiciste Que te regrese Todo ese karma Te lo mereces No me llames Bebé, bebé, bebé Y si te da el contestador Deja tu mensaje, mi amor Y pero no prometo Baby, volver a llamarte Es que ahora estoy comiendo Más rico que antes Que antes Y se me hizo fácil Baby, para no olvidarte Ha sido fácil Y ya me encontraron Desarrepentida Porque te perdí Solamente tu vida Ya no me llames Bebé, bebé, bebé Porque yo no fui la que la callé Bebé, bebé Lo que me hiciste Que te regrese Todo ese karma Te lo mereces No me llames Bebé, bebé 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 Y ya me hiciste Y ya me tiraste solo Y ahora tú me vas Me corto el vez Quiero otra chance Pero ella no Y no a mí No imaginaba una vida sin ti No, al contrario yo me desvivía Por hacerte feliz yo daría Lo que fuera por volver a esos días Ahora las noches No me voy a borrar Trato de disimular Pero por dentro me muero por poderte tocar Te tengo que llamar Tú tienes que aceptar Que soy el único en tu vida Que te hacía temblar Y siento siete locuras Quinientas aventuras Dame una noche en tu cuarto Y tranqueemos la cerradura Quitar tu vestidura Disfrutar tu frescura Que te transformes en fiera Y olvides la filura Lo estoy viendo en el corazón Yo casi ni lo noto Todo lo que construimos Lo dejaste roto Intenté olvidarte Y no lo consigo Te estoy extrañando Pero no lo digo Le pedí a Dios Una máquina del tiempo Pa' volver esa noche Cuando esté conmigo completa Se te meto en la cara Estaba bajo mis efectos Tu cuerpo y el mío Incajaban perfectos Me rompe cabezas Y no estoy contigo Me falta una pieza Aunque no te ve Estás en mi cabeza Estoy esperando ¿Por qué no regresas? ¿Cómo me pides que te olvide? Si tu recuerdo me persigue Por más que trato de sacarte De mi mente El corazón es quien decide Y no me digas que no Que ya lo nuestro murió No quiero decirle adiós Pero si es así que te cuide Dios Tú te acuerdas Yo te puse a gritar Bebecita tú estás chuki Ahora dices que estamos en guerra Como putty No olvido el primer beso Adentra del Suzuki Yo estaba pa' ti como familia duki ¿Y ahora quién te va a dar Todo lo que yo te daba? ¿Quién va a causarle esa sabana mojada? Dios dice en realidad Todo lo que soñaba Todo lo bueno se acaba No imaginaba una vida sin ti No Al contrario yo me desvivía Al contrario yo me desvivía Por hacerte feliz yo daría Lo que fuera por volver esos días Ahora las noches sin ti son tan frías Yo te pienso, tú debías ¿Cómo me pides que te olvide? Si tu recuerdo me lo impide Por más que trato de sacarte de mi mente El corazón es quien decide ¿Cómo me pides que te olvide? Si tu recuerdo me persigue Por más que trato de sacarte de mi mente El corazón es quien decide ¿Cuál es el plan que vamos a hacer esta noche? ¿Vamos a salir a rumbear o nos quedamos en mi cuarto? Yo estoy pa' hacer las dosis contigo Mami, ¿en qué problema no metí? Yo estoy acostumbrado a los líos Y tú también ¿Cuál es el plan que vamos a hacer esta noche? ¿Vamos a salir a rumbear o nos quedamos en mi cuarto? Yo estoy pa' hacer las dosis contigo Mami, ¿qué problema no metimos? Yo estoy acostumbrado a los líos Y tú también Elegante que lo que a ella le gusta mi estilo Y mi churro me busca porque tengo el filo en lo oscuro Seguro que está planeando algo pa' hacer Yo siempre llevo pa' aprender Pa' hacerlo con ella Bajo la estrella Fumando y tomando de la botella Me mira y me dice Vamos con esa Conmigo nunca se va a hacer la bella Me dice que soy su daddy Tengo las notas adentro del party ¿Cuál es el plan esta noche que sale? Vamos a gastar, no importa cuánto vale ¿Cuál es el plan que vamos a hacer esta noche? Vamos a salir a rumbear o nos quedamos en mi cuarto Yo estoy pa' hacer las dosis contigo Mami, ¿qué problema no metimos? Yo estoy acostumbrado a los líos Y tú también Ey, se acercó y me pegué Ni tuvimos que hablar Rompiendo la pared, perrando racata Después de la disco nos fuimos pa'l hotel Siempre hacemos tríos porque no hay dos sin tres Ey, ey, ey Cuando me mira así Yo me pongo nasty Me sale automático Con esta carita tengo todo fácil Es que esa mami tanto como yo Está enamorada Y quiere, quiere Y yo le voy a dar Y cuando me pruebe No va a querer probar A más nadie Si yo soy tuyo Lo que pasa es culpa mía No hay que dar explicaciones Vamos a pasarla bien Si yo soy tuyo Lo que pasa es culpa mía Baby, guárdate mi nombre Por si quieres volver ¿Cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer esta noche? Vamos a salir a rumbear O no quedamos en mi cuarto Yo estoy pa' hacer las dos si es contigo Mami, ¿en qué problema no metí? Yo estoy acostumbrado a los líos Y tú también ¿Cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer esta noche? Vamos a salir a rumbear O no quedamos en mi cuarto Yo estoy pa' hacer las dos si es contigo Mami, ¿en qué problema no metímos? Yo estoy acostumbrado a los líos Y tú también Rússer King Wow Sé que subele Emilia Elegante que a lo que Nos fuimos sin equipaje De Argentina que lo traje Si se apaga la luz Y se prende el DJ Unas van pa' la pista Y otras contra la pared Tengo el party con la baby montao' Corrompemos obligao' Los culos hasta abajo como en el underground Y los turros encantao' Tengo el party con la baby montao' Corrompemos obligao' Los culos hasta abajo como en el underground Y los turros encantao' Amén, estamos bendecidas En el nombre del party y de todas las gotas mías Estamos gastando plata, no te dieron la membresía Hicimos tanto ruido que llegó la policía Trenero a la mar y estamos rodeados de nubes Hey, un terreno pa' que suben Nadie la baja cuando las baby se suben La noche se activa desde que llaman al lugar Con esa carita como está tan solo Vi que lo aprendió pero no es mal boro Ese me lo llevo porque tapa el robo Escúchame, papi, como dice el coro Tengo el party con la baby montao' Corrompemos obligao' Los culos hasta abajo como en el underground Y los turros encantao' Tengo el party con la baby montao' Corrompemos obligao' Los culos hasta abajo como en el underground Y los turros encantao' Baja la luz y se prende el DJ Una bomba a la pista y otra contra la pared Bien duro, papi Tengo el party con la baby montao' Corrompemos obligao' Los culos hasta abajo como en el underground Y los turros encantao' Tengo el party con la baby montao' Corrompemos obligao' Los culos hasta abajo como en el underground Y los turros encantao', hey Emilia, Emilia mami Los turros encantao' Tengo el party mami This is the, this is the big one baby Hey, hey Tengo lleno' los ojos ahora son la tendencia Baby, Emilia mami Emilia Charlie's Angels, come on Fui pa'l money, me gasté cinco mil Lo que tengo puesto vale tres mil Le molesta que yo sea la queen Baby, why you talk about me? Doy a nada de comprarme la chain Hace mucho estoy vistiendo Chanel Son tendencias y está que yo son name Hoy descanso en un vuelo hacia el ley Y leyendo los contratos Tomando aquí mi cara me maquiato El respeto es algo nato Si no eres de los míos no hay trato Me compré un LV Pa' unos premios lo llevé Ay, qué cara se me ve Combinate la cabeza hasta los pies Hoy las nenas de Argentina se adueñaron del game Hoy salí Pero no necesitamos make-up pa' lucir Porque en altura le damos perras Me están mirando El brillo de mis eyes Yo estoy chequeando El brillo de mis eyes Fui pa'l money, me gasté cinco mil Lo que tengo puesto vale tres mil Le molesta que yo sea la queen Baby, why you talk about me? Doy a nada de comprarme la chain Hace mucho estoy vistiendo a Chanel Son tendencias y está que yo son name Hoy descanso en un vuelo hacia el ley Y sé que soy su prefe como Tokio No hables de mí Si no hables de negocio Siempre sola, no necesito socio Las nenas las rompemos y eso es obvio Quieren dividir ceros, ceros Él no va a conseguir otra como yo Fui pa'l money, me gasté cinco mil Lo que tengo puesto vale tres mil Le molesta que yo sea la queen Baby, why you talk about me? Doy a nada de comprarme la chain Hace mucho estoy vistiendo a Chanel Son tendencias y está que yo son name Hoy descanso en un vuelo hacia el ley L.A. L.A. This is the big one Ok, tú crean en mí Emilia La chain Desde lejos te veo bien Pero sé que tú te ves mejor de cerca Ese vulgaría en tu piel Que me avisa cuando tú cruzas la puerta Y le tiro una directa Pa' que dejes tú indirecta Somos como niños porque damos tantas vueltas Algo que tan simple pareciera que nos cuesta Pareciera que Arreglamos para vernos Y nos rompimos la cabeza Fue culpa de tu actitud No fue culpa de la cerveza Que demasiado pronto Le dije no estoy pa' besa Me dijo no tengas miedo Baby, esto recién empieza Esto recién empieza Esto recién empieza Esto recién empieza Y nos rompimos la cabeza Esta noche hay revancha Mami, nos vemos en la cancha Yeah Las botellas que suben Los culos bajan como una avalancha Como una bala Borra todo eso, te vete Eremi, entérate Demo un paseíto en calle 13 Mami, atrévete Todos se dieron cuenta Que lo nuestro es más real que los 90 Ya supiste, mami Me pedí el culo para mí Nunca ha sido un problema Y te quedaste mudo con mi cuerpo de sirena Me dice baila morena Perreo pa' los nenes Perreo pa' la nena Ay, 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 ay Solo tú tienes el truco pa' hacer que yo cae Ay, 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 ay Hasta tu depo no es mitad Ay, 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 ay Solo tú tienes el truco pa' hacer que yo cae Ay, 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 ay Como siempre a tus pies Arreglamos para vernos Arreglamos para vernos Y nos rompimos la cabeza Fue culpa de tu actitud No fue culpa de la cerveza Es demasiado pronto Le dije no estoy pa' besa Me dijo no tengas miedo, baby Esto recién empieza 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 Pa' que deje esto indirecta Y le tiro, y le tiro, y le tiro una directa Pa' que deje esto indirecta Y le tiro, y le tiro, y le tiro una directa Se, 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 duco Duco, duco, you know, baby Eso te palo pa' la historia, baby Desde ese Bitcoin, baby Otra dupla galáctica Ay, 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 ay Y nos rompimos la cabeza Yeah Súbele el volumen Lo telepacio, mami Ok, tú crea en mí Soñando con verte llegar Estuve esperando desde enero a diciembre Tú eres una estrella fuga Y siempre estoy mirando al cielo pa' ver si vuelves Escúchame, piensa en mí Esta noche es buena para vernos Escúchame, piensa en mí Es que no hay nadie que lo haga como tú Uh, 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 uh Esperando pa' verte Uh, 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 uh De enero a diciembre Season Sí, dámelo, dámelo Te doy lo que quieras, vámono, vámono Quererte pa' mí es inevitable Lo que tenemos es inimitable Solo tú y yo los dos en un viaje de ida, de ida Nos subimos en un avión y nos vamos pa' donde tú digas, tú digas Si es un sí, dámelo, dámelo Dile lo que quiera, vámonos, vámonos Quererte pa' mí es inevitable Lo que tenemos es inimitable Escúchame, piensa en mí Esta noche es buena para vernos Escúchame, piensa en mí Es que no hay nadie que lo haga como tú Uh, 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 esperando pa' verte Uh, 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 de enero a diciembre Uh, 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 esperando pa' verte Uh, 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 de enero a diciembre Tu y una esciencia, mata tu presencia Siempre somos portada, siempre somos tendencia Ey, que estamos locos, piensa Cuando la llamo, cuando la llamo siempre dice que sí Uh, 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 de enero a diciembre Pa' los que dijeron que yo no brillaría Y ahora no me apaga, ni de noche, ni de día Si me sostienen las miradas se encandilan Baby, los diamantes con los ojos me combinan Pa' cumplir los sueños nunca es tarde El que no lo intenta es un cobarde Mi papá me dijo que siga adelante Los pequeños pasos me hicieron gigante Ey, ey, te doy oídos a lo que ellos hablan Pero la verdad nadie me entiende Ey, ey, pero yo ya estoy acostumbrada A resaltar y ser la diferente Ey, ey, están esperando que yo cambie Pero sigo siendo la de siempre Ey, ey, con la piel sobre la tierra Pero con el cielo no entiende Un saludo pa' los que me apuntaron con el dedo Nadie es mejor que nadie, no sé qué se creyeron Disfruten de su vida, un par de años nos vemos Para cuando estén nublados y presos por su ego Hoy descanso en una suite, me está esperando Madrid Tengo un conjunto nuevo pa' pasear en la avenida Big me esperan en el estudio pa' grabar un hit Y que suene todo el mundo como además de mí Ey, ey, y yo estoy segura de quién soy Aunque me dijeran no, eso nunca me importó Cuando cierran una puerta siempre se abren otras dos Ey, ey, te doy oídos a lo que ellos hablan Pero la verdad nadie me entiende Ey, ey, pero yo ya estoy acostumbrada A resaltarse a la diferente Ey, ey, están esperando que yo cambie Pero sigo siendo la de siempre Ey, ey, con la piel sobre la tierra Pero con el cielo no mente Pa' los que dijeron que yo no brillaría Y ahora no me apagan ni de noche ni de día Si me sostienen las miradas se encandilan Baby los diamantes con los ojos me combinan Pa' cumplir los sueños nunca es tarde El que no lo intenta es un cobarde Mi papá me dijo que siga adelante Los pequeños pasos me hicieron gigante Ey, ey, doy oídos a lo que ellos hablan Pero la verdad nadie me entiende Ey, ey, pero yo ya estoy acostumbrada A resaltarse en la diferente Ey, ey, están esperando que yo cambie Pero sigo siendo la de siempre Ey, ey, con la piel sobre la tierra Pero con el cielo no mente Ey, 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 con la piel sobre la tierra Ey, ey, pero con el cielo no mente Pero con el cielo no mente Pero con el cielo no mente Estás feliz y yo lo estaba Justo antes de que me llamaras Me hablas de ti, no digo nada Pero me delata la mirada Porque mientes que al fin el amor encontraste Juras que sí, lo nuestro superaste Pero luego suspiras y me dices Que nadie te ha besado como yo lo hice Te vuelvo a encontrar Estás igual pero en otro lugar Con alguien que sé que te quiere amar Pero sé que nada es igual Si te falta tu otra mitad Te vuelvo a encontrar Me pregunto si estoy bien o mal No sé cómo decirte la verdad Me duele saber que otra Tienes mi otra mitad Tienes mi otra mitad Siento que el tiempo no pasó en vano Ey, el sentimiento aún sigue intacto Quiero tenerte cerca que tome mi mano Como cuando tú y yo hicimos un pacto Que no íbamos a querer Hasta que el mundo ya no existiera Hasta que se arrugue la piel Así de bonita es como yo quisiera Y jugando un juego de pantalla dividida No se da lo de antes Aunque guarde la partida Te vuelvo a encontrar Estás igual pero en otro lugar Con alguien que sé que te quiere amar Pero sé que nada es igual Si te falta tu otra mitad Te vuelvo a encontrar Me pregunto si estoy bien o mal No sé cómo decirte la verdad Me duele saber que otra Tienes mi otra mitad Tienes mi otra mitad Es este big one Emilia Ok Tú crees en mí Casi te perdía Me aferré a ser fuerte Y le recí a Dios Para no perderte Si yo era tu ángel Por eso me decías Si te faltan fuerzas Yo te doy las mías Son mis superhéroes Por eso yo creía Estás en los buenos Y en los malos días Tu alma de guerrero Gano la batalla Mucho que mostrarte Antes que te vayas Y nada va a cambiar Ni la ciudad y su furia O la calma del mar Y todo va a pasar Como la angustia Se le va a despertar Hablas del futuro Cuando no hay certeza Miedo susurrando Dentro de mi cabeza Secretos que guardo En el cuerpo pesan Cuántos sueños rotos Que dejé en mi pieza Mi mamá me dijo Que no hay valentía La ciudad es grande Y puede ser fría Las calles están llenas De gente vacía Hay luces de noche Oscura es el día Y nada va a cambiar Ni la ciudad y su furia O la calma del mar Y todo va a pasar Como la angustia Se va a volverte a despertar Escolar Cada día Y todo va a pasar Muchas Mi mamá me Yo No Que Queda Antes que te marchen Antes que te marchen Cuando bailamos yo sé que te recalienta Porque tu cuerpo y el mío se complementan El club cerrado pero yo te abrí la puerta Y vamos a darle, yeah Perreíto salvaje Me encanta que le demos hasta abajo Porque el paso te traje Y yo que ando bien suelta, baby No respondo mensaje Báilame un ratito y después si tú quieres Te doy el puntaje Yeah, yeah Un perreíto salvaje A tu te suelta, me suelto a tu y yo, bebé Tú no puedes darme puntaje Porque ya yo estoy de diez, de textia Y me dijiste, papi, hoy te quiero ver Yo no voy a digerirte Pero sí quiero comerte Un perreo bien salvaje Haré maravillas como si yo fuera a my rush Aquí no hace falta cash Ando flow, ya nunca vas, vas, vas Con mi juguete y mi feeling, fumando hash Tú eres adicto A la forma que tengo de besarte Cuando no estés contigo Tú te comes la cabeza Y empiezas a necesitarme Un perreíto salvaje Me encanta que le demos hasta abajo Porque pa' eso te traje Y yo que ando bien suelta, bebé No respondo mensaje Bailame un ratito y después si tú quieres Te doy el puntaje Yeah, yeah Un perreíto salvaje Hasta abajo como ton Lo que nos igual es que nos gusta reggaeton Yeah, yeah Del Paris la sensación No, no soy pirata pero manejo el timón Cuando te lo muevo sé que estás tocando el cielo Bajando los lentos tú y yo rompiendo el suelo Yo tiré la caña y tú mordiste el anzuelo Cuando te lo toco, papi, te desespero Tú tienes piquete pero yo también No voy a negarte que te ve re bien Un buen perreo no respalda Mi jean y tu falda en un perreíto salvaje Te gusta cuando bajas porque noto que te subes el traje Y yo que ando bien suelta, bebé No respondo mensaje Bailame un ratito y después si tú quieres te doy el puntaje Yeah, yeah Un perreíto salvaje Un perreíto salvaje Te gusta cuando bajas porque noto que te subes el traje Hey, I feel my cup Big one Me invitaron a salir otra vez Y dije ok, pa' donde vamos Pensé que íbamos a tomar un café Pero después Fuimos para una copa Una detrás de otra Mezclamos tequila y vodka Mira que cosa tan peligrosa Y luego recordé lo rico que estaba mi ex Me desaté, al que pasaba lo miré ¿Qué me pasó? Pasa tuve Esa no soy yo Esa no soy yo Son los tragos que me ponen loca Y me provoca besar otra boca Pasa tuve Quítame la ropa, álame el pelo Que si tú me grabas yo te motelo Son los tragos que me ponen loca Por todo lo que tú hiciste, no te culpo. Porque esos son tus sentimientos más ocultos. Anda con todos los panties dentro de un bulto. Y por la noche haciendo cositas de adulto. Si no te acuerdas, un sorry. Pues te recuerdo que te conocí en el party. Hicimos competencia de Champagne y Midori. Después directo nos fuimos pelas del party. Pero eres de las que te arrepientes. Carita de inocente y consciente. Tú dices que no y yo sé que mientes. Me gusta el fruta fin haciéndolo indecente. Pero así no te la desan. Listen to me, listen to me. Yo sé que a ti te gusta lo malo. Tú te vuelves loca cuando por pelo te halo. Cuando yo te llame ese hijalo. Con mucho gusto te lo instalo. Y luego recordé lo rico que estaba mi ex. Me desaté, al que pasaba lo miré. ¿Qué me pasó? Eso no soy yo. Son los tragos que me ponen loca. Esa no soy yo. No, no, son los tragos. Eso no soy yo. Eso no soy yo. No, no, son los tragos. Eh, eh. Y yo no sé cuántas copas fue que me tomé. Cuando me miré al espejo fue que recordé. Que el alcohol nos van amigos. Traicionero y brinco activo. Este hueco al sentido de una vez. Es como un espíritu. Hay que ser podero de mi cuerpo. Y me dejan descubierto. Caminando descalza y solita en el desierto. Es como una víbora que busca su alimento. Fuimos por una copa. Una detrás de otra. Meclamos tequila y vodka. Mira qué cosa tan peligrosa. Son los tragos que me ponen loca. Y me toca besar otra boca. Quítame la ropa, jálame el pelo. Que si tú me grabas yo te modelo. Son los tragos que me ponen loca. Eso no soy yo. Eso no soy yo. Ya me he dado cuenta. Y que tal vez estoy perdiendo el tiempo. Me tienes dando vueltas. Y sin una respuesta. Ya me cansé de andar buscándote si no quieres verme. Pa' que me escribes si te desapareces. No vengas de nuevo. Con el mismo cuento. No, no. Lo tuyo es puro y te riqueo. Eh, oh. Vienes y vas, ya no te creo. Eh, oh. Me dice, baby, ¿dónde estás? Que quiero verte. Y yo con esta gana loca de tenerte. Lo tuyo es puro y te riqueo. Eh, oh. Vienes y vas, ya no te creo. Eh, oh. Dime que juegas que yo no logro entenderte. Sigo con esta gana loca de tenerte. Ay, ay. Tú me dices a mí. Pero no soy yo. Quien me ha de una noche, baby, desapareció. Vuelve y te va. Mi vuelta me da. Quiso unos tragos, papi. Puedo me ayudar. No es tan difícil, dale pa, 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 pa. Que le hacemos bien y si dale na, na, na. Puro y te riqueo. Ya dijimos el cuento. Ven aquí, demuestra que esto no es más que otro juego. Yo quiero un ángel de metal. Que no tengas miedo y me coma completa. Nuestro mensajito, pero no entramos en acción. Por eso, papi, te dedico esta canción. Lo tuyo es puro y te riqueo, eh, oh. Vienes y vas, ya no te creo, eh, oh. Me dice, baby, ¿dónde estás que quiero verte? Y yo con esta gana loca de tenerte. Lo tuyo es puro y te riqueo, eh, oh. Vienes y vas, ya no te creo, eh, oh. Dime que juegas que yo no logro entenderte. Sigo con esta gana loca de tenerte. Siempre esa es tu manera y esta no es la primera. Ya hago más de tres veces que me dejas siempre a la espera. Sigo imaginándote, idealizándome, aquella noche que podríamos tener. Sé que el amor a ti te cansó. Que más de una vez alguien te falló. Conmigo no será igual. Quiero demostrarte que no será igual. Sé que el amor a ti te cansó. Y que más de una vez alguien te falló. Conmigo no será igual. Quiero demostrarte que no será igual. Lo tuyo es puro y te riqueo, eh, oh. Vienes y vas, ya no te creo, eh, oh. Me dice, baby, ¿dónde estás que quiero verte? Y yo con esta gana loca de tenerte. Lo tuyo es puro y te riqueo, eh, oh. Lo tuyo es puro y te riqueo, eh, oh. Vienes y vas, ya no te creo, eh, oh. Dime que juegas que yo no logro entenderte. Sigo con esta gana loca de tenerte. Vienes y vas, ya no te creo, eh, oh. Mía, ya Mía, ya Nuestra canción favorita Escucho en los airpods Le dejé una nota de voz Y espero que me digas algo En mi mente todavía No sabes cuánto No pensé que tanto Quiero comerte la boquita de un mordico En el celu me guarda solo con el aterico Escapémonos y vámonos aquí Al lugar que tú amasas ya pito Mántate como una Tawasaki De lo nuestro que no quede el registro Hoy no se pongo a los panty Dime y le llevo como Bugatti Plaza te hace ya la Michi Sakurai Me la comité pa' en Jackie Te parreaba en una disco por Tokio Si te quiero como un necesario Te llena el cuello de accesorios Siempre vuelves a mi como un yo 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 Mami tú te la traes Me la lleves de su casa a la NAE Procura que tu mamá no se entere Procura que tu papá no se enfade Para que experimentemos Y no se entere nada de lo que hacemos Que la hierba la prendemos Y luego nos ponemos obsceno Eso ya de Quiero comerte la boquita de un mordico En el celu me guarda solo con el aterico Escapémonos y vámonos aquí Al lugar que tú amasas ya pito Mántate como un atahuasuki Pero nuestro que no quede registro Capturando cartas como Sakura Cuando estás mal yo soy esa cura La medicina que te lleva a la altura Subo la temperatura como tempura Ay, vamos la nave escuchando su tochi Te pongo chuki como dice Rochi Y después de hacerlo nos fuimos de shopping Está en mi mano como un tamagotchi Si necesitas una heroína me transformo en el celu al mundo Sé que te gustan las latinas y soy de América del Sur Estoy contando los días para que termines tú Sin preguntarte saqué un vuelo y no escapamos a Singapur Te estoy pensando Nuestra canción favorita escucho en los Airpods Le dejé una nota de voy Espero que me digas algo En mi mente todavía No sabes cuánto No pensé que tanto La cabalgo como un jinete Llego a Ema y se fue a las siete Tapa a mi veinticuatro y siete Quiere que la agarre y la pete Y que nos envolvamos Cuando nos conectamos Le genero unos ganos No sé qué Solo es lo que quiera No escuchas Bien que resporcite Ajanta Quiere que ha en la parte De la parte Breast No escuchas Lo seleccas Pueba eh Lo dramatismo Lo Quiere que Harta de mirar, harta de mirar De tan lejos y no poderte tocar Aunque te despediste, con nadie más te desvistes Pero siento tu perfume cada vez que entro a mi cuarto Hicimos un turón sin saber a dónde vamos Dice aquí no está, pa' qué te voy a aguantar Apréndete el camino que vas a regresar Pero siento tu perfume cada vez que entro a mi cuarto Hicimos un turón sin saber a dónde vamos Dice aquí no está, pa' qué te voy a aguantar Apréndete el camino que vas a regresar Y si ya no, ya no, ya no Te he tenido y ahora solo por el fondo Mientras te las pasas con otra shorty No hace más que ver lo que hago en la story Come and hold me, searching for me Honestante, you know I make you better for it Tell me, but she put it on me Honestante, you know you may be better for it No me culpes por no estar Que yo estoy con otros por necesidad En las redes me muteas por lo bien que a mí me va No te voy a hacer loco, mi nombre siempre va a estar Pero siento tu perfume cada vez que entro a mi cuarto Hicimos un turón sin saber a dónde vamos Dice aquí no está, pa' qué te voy a aguantar Apréndete el camino que vas a regresar Pero siento tu perfume cada vez que entro a mi cuarto Hicimos un turón sin saber a dónde vamos Dice aquí no está, pa' qué te voy a aguantar Apréndete el camino que vas a regresar Me llama por la noche y dice buenos días Vuelo 828, desaparecía A veces pienso que tú no me necesitas Te la pasas bebiendo todos los días Me dejaste, hola, lola, Saturday No quiero FaceTime, solo face to face Es que ya no estamos en el mismo place Ahora solo te escucho, baby, dando play Me dejaste, hola, lola, Saturday No quiero FaceTime, solo face to face Es que ya no estamos en el mismo place Ahora solo te escucho, baby, dando play Harta de mirar, harta de mirar De tan lejos sin no poderte tocar Aunque te despediste, con nadie más te desviste Pero siento tu perfume cada vez que entro a mi cuarto Hicimos un turón sin saber a dónde vamos Dice aquí no está, pa' qué te voy a aguantar Apréndete el camino que vas a regresar Pero siento tu perfume cada vez que entro a mi cuarto Hicimos un turón sin saber a dónde vamos Dice aquí no está, pa' qué te voy a aguantar Apréndete el camino que vas a regresar Que se despediste el camino que vas a regresar C트�iste este despediste, tu conoces Ella es la temporada Ay, ay, anilia No está, no está, no está No está, no está Iglesia y, no está Emilia Me mando a flores Y DM también por montones No me presiones No necesito, no quiero bombones No, 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 no No me conquistan así, baby, ese es tu error Ay, 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 ay No te apresures, yo sé lo que soy, lo que yo Me mando un mili, 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 um Yo hago un pili, 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 um Me mando un mili, 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 um Yo hago un pi, 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 pili, um, pili, um, yeah Solo, solo Yo manejo todo y tú te quedas solo, solo Pili, 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 um, pili, um, yeah Tengo muchos intereses Pero te aseguro que eso no es lo que tú ofreces Yo hago mucho más y más y más y más No puedes comprar, qué mal, qué mal, qué mal A ti te faltan muchas millas pa' montar No es hora de mostrarme lo que tienes para darme Así que guarda tú, guarda tú, tu dinero Debes aprender que hay otra cosa importata-tante No, 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 no No me conquistan, no, sí, baby, ese es tu error Ay, 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 ay No te apresures, yo sé lo que soy, lo que yo Me manda un pili, 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 un Me manda un pili, 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 un Yo pago un pi, 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 pili, um, pili, un, yeah Solo, solo Yo manejo todo y tú te quedas solo, solo P, pi, pi, pili, un, pili, un, yeah Te falta el ticket para este avión Se te hizo tarde el plazo Vean, si es lo que tú vales, baby Yo valgo por dos Por cada paso que tú dachos, daditos Bebé, la farsa se termina Nadie me va a comprar a mí No, por cada paso que tú dachos, daditos Que valga un billy, billy, billy Un de flores Y DM también por montones No me presiones No necesito, no quiero bambón Me manda un billy, 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 billy Un, yo valgo un billy, 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 billy Un, yo valgo un billy, billy, billy Un, yo valgo un billy, billy Un, billy, un, yeah Solo, solo Yo manejo todo y tú te quedas Solo, solo Billy, billy, billy Un, billy, un, yeah B-b-b-b-b-billion, B-billion, yeah Emilia Bendición, mami Tú no eres mi mai, pero te tengo que pedir la bendición, mami Es que tú estás tan dura, bebé Dímelo, tari Dímelo, dímelo Yo no soy tu mai, pero me tienes que pedir la bendición a mí Por esa cintura, por esa carita Pongo las manos en el fuego Yo que por nadie me quemo Ya no salgo a cazar cuando hay luna llena Tengo la que quiere y ninguna me llena Tú pon las manos en el fuego Que yo contigo me quemo Yo no salgo a cazar cuando hay luna llena Dile tú a esa boba que yo soy tu nena Yo me voy y yo trabajo contigo Y eso que por nadie me desvivo Tú eres quien activa mi sentido Cada vez que a los ojos te miro Todo es tan bueno cuando lo hacemos Volvemos y lo hacemos después que prendemos Yo me voy y yo trabajo contigo Y eso que por nadie me desvivo Pongo las manos en el fuego Yo que por nadie me quemo Yo no salgo a cazar cuando hay luna llena Tengo la que quiere y ninguna me llena Tú pon las manos en el fuego Que yo contigo me quemo Yo no salgo a cazar cuando hay luna llena Dile tú a esa boba que yo soy tu nena Chori contigo yo me voy pa' otro país Aunque no sepa otro idioma Contigo yo me voy a fuego Si quieres que te coma Yo me siento en un sueño Cuando siento tu aroma baby Tú tienes el swaggy con la esencia de Roma baby Por ti yo le llego en patines Pa' hacerle un récord nuevo en Ginés Y che a la salida del cine Que quiero hacerte temblar hasta que te termine Y bendición mami Tú no eres mi mai pero te tengo que pedir la bendición mami Es que tú estás tan dura bebé Dímelo Tari Yo no soy tu mai pero me tienes que pedir la bendición a mi Por esa cintura, por esa carita Pongo las manos en el fuego Yo que por nadie me quemo Yo no salgo a cazar cuando hay luna llena Tengo la que quiere y ninguna me llena Tú pon las manos en el fuego Que yo contigo me quemo Yo no salgo a cazar cuando hay luna llena Directo a esa boba que yo soy tu nena Yeah, 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 yeah Alex Rose, yeah Alex Rose, el nuevo rostel Emilia, yeah, yeah Lo tuyo no es normal Me tienes en la mira Quieres controlar Hasta quien me mira Sé que te gusto más Cuando estoy dormida Porque no te tienes que preocupar De que pase lo que tú te imaginas Tú te haces la mente Que no me complico Dame la esposa Que lo hacemos rico Soy la reina del cartel Y estoy policía que me quiere co-e-e-e-e-e-e Si, me gusta, sí que me sale Te voy a hacer el mecho Pero en el fondo me quiere Tú estás tan bonito Yo no sé a qué le teme Me monto en tu patrulla Y no quiero que frene Guárdate la pistola Subo la mano y me revisa toda Yo no tengo nada que esconder Deja de joder Tú te haces la mente Que no me complico Dame la esposa Que lo hacemos rico Soy la reina del cartel Y estoy policía que me quiere co-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- Controlar hasta quien me mira Sé que te gusto más cuando estoy dormida Porque no te tienes que preocupar de que pase lo que tú te imaginas Wee, 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 va detrás de mí Wee, 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 a mí me gusta así Wee, 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 va detrás de mí Wee, 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 a mí me gusta así Me gusta así Honey, honey, bro, me gusta así Me gusta así Catch me if you can, papi I look better than pros You don't wanna get exposed Keep the secrets out with your tongue No se cuentan los secretos del boss Usando la calle como pasarela Pistola en cuinero, piquete cruel La sombra en los ojos parece acuarela So back to basic, Cristina Aguilera Papi, yo sé lo que pasa por tu mente Queda agilado cuando acabas de verme Pero tú prendo rápido cuatro veinte Aprovecha lo que tú dices de suerte No hay nada y soy noticia Los noteros se pelean por la primicia El alfin nuevo, una delicia Una sola vez Fue suficiente para tenerte a mi pies Si lo pido me lo trae Que no hay otra que Lo mueva como te lo muevo La tigre, soy tu la tigre R-A-T-I-N-A Como mi chica en Colombia, Ecuador y Panamá Argentina, un paseo por mi city Te vas a querer mudar Paso como mi tarjeta Nunca rechazada La combi violeta, la zona customizada Nadie nos para Llego al estudio gritando como si no importara Luego nada y soy noticia Los noteros se pelean por la primicia El alfin nuevo, una delicia Una sola vez Fue suficiente para tenerte a mi pies Si lo pido me lo trae Que no hay otra que Lo mueva como te lo muevo La tigre, soy tu la tigre I look better than pose You don't wanna get exposed Keep the secrets out with your tongue No se cuentan los secretos del boss Usando la calle como pasarela Pistola en cuinero, que es que te cruela El sombrero en los ojos parece acuarela Slowback to basic, Cristina Aguilera Emilia, mami No, no tuve respuesta a tu explicación Me dijiste de mí, esto es lo que soy Y así mismo el amor se despidió Con rencor Antes de perder la calma Las batallas recordé Con el alma intoxicada Con el alma intoxicada Me hice fuerte y me alejé Aunque me cambió el camino Tus palabras recordé En mí siempre vivirán Para nunca más caer ¿Quién te hará feliz? ¿Quién te hará feliz? No podrá sin mí Me decías, pero ahora mírame aquí ¿Quién te va a querer? Tú vas a perder Me decías, pero ahora mírame aquí Casi, casi te creí ¿Cuántas veces me mentiste Viéndome a la cara? Prometiste a la altura No me diste nada Me metiste en la cabeza Que yo no era suficiente Tú pa' alimentar al ego Que a ti te entretiene ¿Quién te dijo que era dueño De toda la razón? Hace lo que hace Sin remedio, da dolor Creo que tú no te imaginas La vuelta que da la vida Perdón para qué Si ya lo rompiste Yo era real Que tarde lo viste Lamento tu dolor La mala no fui yo Perdón para qué Si ya lo rompiste Yo soy real Y nunca lo viste Lamento tu dolor La mala no fui yo ¿Quién te hará feliz? No podrá sin mí Me decías Pero ahora mírame aquí ¿Quién te va a querer? Tú vas a perder Me decías Pero ahora mírame aquí Casi, casi te creí Casi, casi te creí Casi, casi te creí Casi, casi te creí Casi, casi te creí